¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Mundo Mega Misterioso. Yo soy Chequio, para todo que le queme conozca, y bienvenidos un día más a este grandísimo juego. En el último capítulo nos quedamos a puntito de viajar por primera vez en Lapras, así que tengo mucha curiosidad por saber qué tal están los viajes en nuestro querido Lapras, por lo que vamos a continuar y a ver qué tal están, chicos. Si no me equivoco, efectivamente nos toca empezar un nuevo capítulo. Capítulo 13, al otro lado del mar. A la mañana siguiente. Vamos a ver qué tal, chicos. ¡Todos a trabajar! Ahí está un Faros, dando las buenas órdenes de jefe. Y nosotros nos vamos con Archen. ¡Venga, vamos al puerto! ¡Sí, vamos a montar el ferry Lapras! ¡Madre mía, el ferry Lapras! ¡Qué pasada, tío! Vale, pues supongo que tenemos que salir por aquí. Y Lapras está para la derecha de la ciudad, si no me equivoco. Vale, sí, pero voy a recoger algún objeto porque ya sabéis que la última mazmorra que hicimos, esos golem con magnitud nos destrozaron y nos agotaron prácticamente todas las semillas que llevábamos encima, por lo que tendremos que coger algunas semillas a revivir, que no estaría nada mal coger las cuatro que tengo. Sí, por supuesto que sí. Y aparte vamos a coger, que tengo rama guía, rama teleporte... ¿Puedo coger unas cuantas petrificación? Voy a coger cinco. Vale. El dinerito lo voy a depositar. Los 297 pokés. Y ahora sí, ya estamos preparados. Oh, una misión de Unown. Oye, ¿te puedo contar algo, por favor? Chequio se lo ha pasado bien hablando con Unown. Unown parece muy feliz. A ver... ¿Cómo? Soy el Unown W. ¡Super ataque W! No existe ese ataque, pero me apetecía decirlo. El Orbi Unión está brillando. Vale, así que le hemos capturado sin tener que hacer ninguna mazmorra. ¡Guau, qué pasada, tío! Pues ya lo sabemos, chicos. Tenemos que hablar con todos los Pokémon que tengan la exclamación porque hay probabilidad de que los capturemos sin necesidad de hacer ninguna misión. Unown ha conectado con el equipo ProGamer. Ahí lo tenemos, chicos. Pues hemos capturado a Unown W. Y nuevos Pokémon disponibles, por supuesto. Y eso no es todo. Además, Unown ha hablado de ti y a sus amigos. O sea que no solo hemos conseguido a Unown. ¿Cuántos más? ¡Hola! ¡Cuatro más! Vale, cuatro Unowns diferentes. ¡Qué pasada, chicos! ¡Qué pasada! Ahí lo tenemos. Y la red de contactos aumenta. Y todo esto por haber hablado con Unown, chicos. ¡Madre mía! Vale, pues venga. Vamos al Ferry Lapras. Mmm... Hola. Es aquí, ¿verdad? Buenos días, Archen. ¿Te llevas a los niños a dar una vuelta? Hace un día precioso, ideal para jugar fuera. No. Ojalá tuviera tiempo para tomarme el día libre y pasarlo bien. Hoy estoy trabajando. Pero es un trabajo divertido. Y es súper emocionante. ¿Y eso? ¿Tienes a dos niños trabajando para ti? Sí, somos miembros del grupo investigador. ¿En serio? Pensaba que no se admitían niños en el grupo investigador. No me preguntes por qué, pero el jefe ha hecho una excepción con estos dos. Vaya, no me digas. Muy bien. Como es por una buena causa, yo también haré una excepción. Normalmente los niños tienen que ir acompañados de un adulto. Pero siendo vosotros, podéis viajar los dos solos siempre que queráis. ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Qué bien! De todas formas, como es la primera vez, hoy les acompañaré yo. Pero antes que nada necesitáis vuestros pasaportes. ¿Pasaportes? Para cruzar el mar debéis tener un pasaporte en regla. Son las normas. Una vez hayáis adquirido uno, podéis usarlo tantas veces como queráis. Podéis comprar un pasaporte Lapras en la tienda de Keklon del Pueblo. Pero eso cuesta dinero, ¿verdad? Sí, el dinero es un problema. Quizá el adulto responsable que os acompaña pueda encargarse de ello. Venga, Archen, páganos el pasaporte. Enróllate un poquito. ¿Quién? ¿Yo? Hombre, ¿quién va a ser? Si no hay más remedio. Pues ahí está, nos paga los pasaportes. Archen, así que eso es lo que hay. Me da igual el destino. Dame los pasaportes más baratos que tengas. Lo que usted diga. Ahora, Archen ha comprado dos pasaportes Lapras con la calderilla que llevaba encima. Gracias, Archen. Gracias por su compra. Vuelvo cuando quiera. Ay. Veo que ya tenéis vuestros pasaportes Lapras. Todo el mundo a bordo. Guay, vamos a navegar. Sí, chicos, vamos a navegar por primera vez. Y aquí lo tenemos. Brilla el sol fuertemente. Wow, Latios y Latias. Qué pasada, tío. Muy atentos, eh, chicos, a esta cinemática. Latios. No puedo más. Se está debilitando. Un último esfuerzo, Latias. No podemos arriesgarnos. Sigue volando, aguanta. Tenemos que llegar al lago Transcornos o algo así, ¿no? Vamos al lago. Uy, ese lago, tío, tiene muy buena pinta. ¿Quieres guardar la partida? Por supuesto. Y continuamos. Ese lago... A saber lo que ocurra, eh, chicos. Es hora de levantarse. Ya falta poco para llegar. Oh, ¿qué? Uy, creo que me he quedado dormida en algún momento. Tengo la sensación de haber dormido durante horas. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Hasta dónde nos has traído, Laprax? ¡Guau! ¡Qué pasada es! Aquí tenemos otro pueblo. ¡Madre mía! ¡Qué bonito, ¿no? Mira, Stanley. Hay un montón de Pokémon por aquí, tío. Un Gulpink también he visto por ahí. ¡Guau! Aún debo estar medio dormido porque... No acabo de reconocer este lugar. No tengo ni idea de dónde estamos. Vamos a consultar el mapa del dispositivo HIP. A ver dónde nos encontramos, chicos. ¿Qué? ¿El... ¿El continente viento? No puede ser. ¿Esto es el continente viento? Pueblo Algarabia está aquí. Hemos viajado bastante, chicos. Pues sí que está lejos. Un poquito. Pensaba que veíamos alguna isla más cercana. ¿Por qué nos has traído aquí, Lapras? ¿Qué quieres decir, Archen? Tú eres quien les compró los pasaportes a los niños, ¿no? ¿Yo? Oh, es verdad. Los pasaportes sirven para viajar de un continente a otro. Lo siento, chicos. Tendría que haberme fijado bien en lo que compraba en Kecleon. Vale, así que hay diferentes pasaportes. Para viajar a otros continentes tendremos que ir comprando esos pasaportes. Ya veremos a ver si es difícil conseguirlos o no. Sobre todo teniendo en cuenta que este era vuestro primer viaje en alta mar. Por nosotros no te preocupes. Seguro que este lugar es Chachi. Vamos a aprovechar que hemos venido hasta aquí. De acuerdo, aprovechad para dar una vuelta, pero no tardéis mucho. Por cierto, esto es Pueblo Brizia. Pues es muy chulo, la verdad. Veréis que hay un café y varias tiendas como en Pueblo Algarabia. Y también hay varios territorios que se pueden explorar. Ese camino de allí conduce a todos los territorios del continente viento. Pero eso no es a lo que hemos venido hoy. Nos daremos una vuelta rápida por el pueblo y luego volveremos a casa. Bueno, en parte creo que podemos venir aquí siempre que queramos. Porque ya tenemos los pasaportes. Vale, vamos a investigar un poquito qué vemos por aquí, chicos. Objeto brillante para empezar. ¿Qué me dan? Una fuga esfera. Pues mira, es como el regalo de bienvenida. Hola, Kecleón, ¿qué me vendes tú, amigo mío? Bienvenido a la tienda. Kecleón, ¿en qué puede lladarte? Comprar objetos. ¿Qué me vendes? Brazal finta. El portador esquiva con más facilidad los ataques. No está mal. Manzanita. Vaya aranja. Semilla revivir. La voy a comprar. Ah, bueno, tengo el dinero en el baúl. Bueno, realmente ya tenemos. Pero podemos comprar también una revivesfera multi. Interesante. Jaulucha para enseñarle ataques a nuestros Pokémon. Y aquí, como no, está Kangaskhan. ¡Uy, la unabra, tío! ¡Ibittini! Madre mía. Venusaur. Objeto dorado. Una manzanita. Hay un montón de Pokémon. ¡Meganium! Bueno, Meganium o Bailiff, ¿no? Uno de los dos. Yo creo que es Meganium. Es Meganium. Madre mía, chicos. Esto es una pasada, ¿eh? Vale, a ver, pues... Tendré que salir a explorar algún territorio. Y aquí, ¿qué hace un Whiskas, tío? ¡Soy Whiskas! En mis tiempos, yo tenía una estanque. ¿Quieres oír la historia? Vale. Por aquí tenemos a Pidgeotto. Hay un montonazo de Pokémon, tío. Un montonazo. Vale, voy a ver si hay algo por aquí a la derecha, tío. Porque aquí están los territorios, ¿verdad? ¿Qué territorios tenemos aquí disponibles? ¡Chequio, Haruayi! Creo que ya hemos visto suficiente por hoy. Es hora de volver a casa. ¿Qué? ¿Tan pronto? Pero si no hemos visto casi nada. Si no volvemos pronto, se nos hará de noche. Nos vamos ya. ¿En serio? Es Coruppy. Es espeluznante. ¿Algo ha ocurrido? A ver. Sí, se me ponen las esporas de punta solo de pensarlo. Pokémon convertidos en piedra. ¿Pokémon qué? ¿Convertidos en piedra? Disculpad. ¿Podríais explicarnos eso que estáis diciendo? ¿Lo de los Pokémon convertidos en piedra? Ya ha ocurrido más de una vez y siguen apareciendo nuevas víctimas. ¿Víctimas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que en lugar de volverse de piedra por alguna razón desconocida, se trata de alguien que lo hace a propósito? Eso es lo que dicen. Bien, pero nadie sabe quién querría hacer algo semejante o por qué motivo. Algunos dicen que es obra del espíritu del fuego. Si os recordáis, chicos, mucho tiempo atrás encontramos nosotros en el fondo del mar. Bueno, no lo encontramos, sino que lo vimos en una pequeña cinemática. A un Wynelord petrificado en el fondo del mar. O sea, ¿quién estará haciendo eso, tío? ¿El espíritu de fuego? Bueno, lo llaman espíritu, pero en realidad nadie sabe lo que es. Podría tratarse simplemente de un Pokémon como nosotros. Pero aseguran que algunos lo han visto cerca de los Pokémon petrificados. Dicen que su cuerpo estaba envuelto en llamas. Y hasta he oído que antes de convertir a sus víctimas en piedra, ¡las achicharra! Por eso se le conoce como el espíritu del fuego. Pues yo he oído más rumores sobre el tema. Por lo visto, hasta hace poco habían aparecido Pokémon de todas clases convertidos en piedra. Pero los Pokémon que han descubierto últimamente eran todos legendarios o singulares. Yo he oído que el otro día vieron al espíritu del fuego merodeando por el Bosque Misterio. En el interior del Bosque Misterio se encuentra el lago Transcronos. Lugar donde se supone que habita el Pokémon singular conocido como Celebi. Vale, y... En ese lago, aparte de estar Celebi, que es donde habita, es donde se estaban dirigiendo los dos Latios. Tanto Latios como Latias. Por eso ahora todos temen que Celebi sea la próxima víctima del espíritu del fuego. Últimamente no se habla de otra cosa en el pueblo. Y por eso nadie se atreve a poner un pie en el Bosque Misterio. Madre mía, el terremoto. Oh, ¿qué ha sido eso? Dos Latios, ¿no? Ahí estaban Latios y Latias. ¿Qué ha pasado, tío? ¡Ha caído algo del cielo! Eran Latios y Latias, ¿no? Allí a lo lejos se ve una humareda. Sale del Bosque Misterio. ¿Del Bosque Misterio? ¡Que no cunda el pánico! Yo soy Archen, miembro del grupo investigador. ¿El grupo investigador? ¿El del Continente Aqua? Eso es. Nosotros nos encargaremos de investigar lo que está ocurriendo. Mantened todos la calma y dejad este caso en nuestras manos. ¿Pero qué digo? ¿Nosotros? Pues claro, puedes contar con nosotros dos. Ni hablar es demasiado peligroso. ¿No habéis oído todas esas historias sobre el espíritu del fuego? No puedo permitir que corréis un riesgo semejante. Además, tendría que estar haciendo de niñera y eso no me ayudaría. ¿Pero de verdad crees que puedes encargarte de esto tú solo? Eso sí que sería peligroso. Y por nosotros, no te preocupes. No seremos ningún estorbo. Vamos, deja que te ayudemos. Ah, supongo que no tengo elección. De acuerdo, en ese caso lo dejamos todo en vuestras manos. Al Bosque Misterio se va por ahí. Contamos con vosotros, muchas gracias. No hay por qué darlas. Vamos allá, chicos, al Bosque Misterio. Chequio, cuando entremos en el territorio, tú irás a la cabeza del equipo. Yo me quedaré detrás a cubriros las espaldas. Muy bien, vamos allá. A investigar el Bosque Misterio. Pues ahí lo tenemos, chicos. Por supuesto que queremos ir al Bosque Misterio, ya que estamos aquí. Planta baja del Bosque Misterio. Vale. Pokémon de tiempo, planta. Eso me viene muy bien, porque le vamos a hacer una buena pirotecnia. Que le va a doler. Ya veremos a ver cuántas plantas tiene. Ojo, síntesis. Se cura, tío. No te cures todo el rato. ¿En serio vas a ser así? Pues me voy a juntar una trampa. Madre mía, esto va a estar a reventar de trampas. Vale, me voy a juntar aquí para que le podamos atacar con varios Pokémon a la vez. Y así acabo con él antes, porque como se empieza a curar... Fantástico, vale. Vaya aranja para mí. Un Grimer. Cogemos los Pokés. Fortaleza. Bueno, pirotecnia es de ataque especial, así que no nos importa muchísimo. Ataque rápido. ¡Un baúl! Sí señor, cofre macizo. Vale, pues venga chicos, vamos. Ahí tenemos las escaleras de la primera planta. Y recogemos tres ramas ausentes. Avanzamos. Yo calculo que tendrán unas diez plantas, ¿no? El Bosque Misterio, más o menos. Ya veremos. Vale, elixir. Tengo todos los objetos llenos. Vale, semilla común, fuera. Recogemos los Pokés. Y ahora nos vamos a ir, por ejemplo, por aquí. Vale, tienda Crecleón, que no quiero comprar nada porque no tengo dinero. Así que con cuidado de no coger nada, no vaya a ser que me ataque. Ven aquí amigo mío. ¿Se va para allá? Vale, pues se va. Nosotros vamos por aquí. Y aquí tenemos las escaleras de la siguiente planta. Sí. Avanzamos chicos. Bosque Misterio, planta 2. Por ahora sin problemas. Ya veremos a ver si continúa así el trayecto. Cambiamos este elixir por otra semilla común, que no nos vale para nada. Vale. Y vamos por aquí abajo. De acuerdo. Hay un montón de Pokémon de tipo planta, tío. Eso me viene genial. De cara a ser Charmander. Porque todos nuestros ataques son super eficaces. Bueno, Pyrotendia, ¿no? Que es de tipo fuego. Rama Teleporte. Bueno, lo ha cogido... No, lo hemos dejado ahí. No tengo mucho hueco. O sea, no tengo hueco. No mucho. A ver qué ramas son estas. Petrificación. Y esta, rama Teleporte también. Bueno, lo puedo cambiar por la semilla esta que tenía. Tenía otra semilla común, que no me vale tampoco para nada. Y vamos a luchar contra ese Grimer. Pistola, agua, haz fortaleza. Perfecto. Porque tanto Pistola, agua como Pyrotendia son especiales. Así que por mucho que sumente la defensa a este Grimer, le vamos a hacer daño. Vale, a ver. Por aquí no. Vamos a probar a ver si está por aquí a la derecha. Acabamos con este Hopi fuera. Ahí está. Lo he aguantado. No te cures, tío. No te cures. Me ha esquivado el ataque. Madre mía, ese colmillo y hielo. Sí que le ha dolido. Vale, por aquí escalitas. Nada. Desarrollo. Ojo que ha hecho dos desarrollos ya, eh. Ha hecho dos, tío. Vamos, ahí está el colmillo. Lo ha aguantado Dan Zapet... ¿Dan Zapet... ¿Cómo? Dan Zapetelos y lo ha cargado de una, tío. ¿En serio? Madre mía. Vale, se ha quedado confuso, pero... ¡Wow! Le ha hecho mucho daño, eh. Otro mordisco y estás fuera. ¿Qué tienes? Semilla común. No la quiero para nada. Seguro que es la que yo he tirado. Vale. Y aquí están las escaleras. Tenemos un eristal. Lo recogemos y vamos a engarzarlo en el brazal de Arche. No tengo ningún brazal a todo esto. Este es el que tiene Arche. Y no, no tengo ninguno más, tío. Tengo dos baúles. Otra trampa. Hambre, tío. Sol matinal. Nos da un poquito igual porque vamos a pasar de planta. Ahí está, vale. Planta 3. Mucho cuidado porque ya hemos estado una semilla revivir. No sé cuántas tengo. Oh, mira. Hemos tenido suerte de encontrar la plantita rápida. Madre mía, ¿en serio? Ahí está la evolución de Tángela, tío. Esto nos tiene que dar un montón de experiencia, pero tiene que ser súper fuerte. Madre mía, 21. Menos mal. Me ha hecho el Actigo Zepa, es pokeficaz. Pero aún así duele, tío. Poke, si esta rama... Rama salto. Es que la rama salto como que no me va mucho. La que quiero es la rama sueño, tío, porque para los jefes nos viene genial. Vale, planta 4. Pokémon dormido. Vamos a atacarle desde aquí. Ahí está. El orbe ha reaccionado. No, Furiadragón, no, tío. Si es tipo ata. Mira, no quería usar Furiadragón. No quería usar Mordisco. Pero me he equivocado al darle. Vale, perfecto. Pokémon fuera de combate. Nos persigue uno. No tengo PPs en Pinotendia, pero bueno, da un poquito igual. Pasamos de planta. Tengo muchos Elixir. Solo que voy a mantenerles un poquito. Voy a intentar no usarlo tan pronto. A ver, ramitas. ¿Qué me das? Rama separación. No la quiero. Dame rama sueño, rama sueño. Tampoco, tío. Todo rama separación. Pokés para mí. Madre mía, esta planta va a ser súper grande, tío. Rama túnel. Caba un túnel en la pared de enfrente. Vale, vamos a cambiarlo porque esto tengo curiosidad de usarlo. Nunca lo he usado. Vamos a probarlo, por ejemplo, a ver, cuando nos chequemos contra una pared. Vale. A ver, esto me lo voy a comer que me aumenta la vida máxima en 10 dentro de la mazmorra. Se supone que si yo aquí agito esa rama. A ver, rama túnel. Que apagamos un túnel, ¿no? Míralo, pues sí funciona. Wow, qué pasada. Vale, pero no hemos llegado a ningún sitio. ¿En serio? ¿Así de troll? Tenemos hambre, chicos. Pues tampoco es tan útil, ¿eh? Como pensábamos esa rama. A ver, tenemos un cherry, moja mágica. Solo me quitas 18. Vamos con Furia Dragón. Que ya Furia Dragón se nos va quedando atrás. Solo quita 30 y ya no es tan bueno como al principio del juego. Que nos cargábamos a los Pokémon de un solo Furia Dragón porque no tenían 30 de vida. Tenían menos. Pero ahora ya Furia Dragón, tío. Se nos va quedando atrás. Vamos con Mordisco. Es más, nos hacen falta nuevos ataques, tío. Ojalá evolucionemos. O aprendamos lanzallamas, tío. A ver, consejos para salir de aventuras. Estás aterrorizado. No puedes usar ni objetos, ni movimientos, ni escaleras. ¡Ni escaleras! Por si fuera poco, tampoco podrás hacer cosas como cambiar de líder o echar un vistazo. Te curarás al cabo de un rato. ¿En serio, tío? Madre mía, la que me ha liado. Ahora mismo no puedo usar las escaleras, tío. Vale, engarzamos. Ahí tienes a Archen. Disfrútalo. Que eres el único que tiene brazal. Vale. Nada, tenemos que hacerle ahí un golpecito porque desde aquí no le doy con Mordisco. Dulce aroma. Madre mía, tío. Revientalo, Aroalli. Cárdatelo. Beso dulce. Buah, le dejo confuso a mi intercambio. Buah, ahí viene la evolución de... Vale, me voy a tirar un elixir, chicos. Un elixir. Ahí lo tiramos. Vamos, bebemos. Toma, chequio. Y hazle pirotendias porque esa bestia viene a por nosotros. Perfecto. Pistola agua. Está confuso a Aroalli. Perfecto, vale. A ver que viene un cherrim. Uf. Casi se lo carga Archen, eh. Es que mete mucho, tío. Tiene mucho daño. A ver... Sí, vamos a darle la valla aranja, tío. Porque es mejor usar una valla aranja que una semilla de revivir, por supuesto. No me da a ser que se lo cargue. Vamos. No puede ser, tío. A 10 PS. Es que meto muchísimo. Encima me esquiva el ataque. Un baúl. No puedo avanzar. Lo va a coger ese Pokémon. Vale. Pero le vamos a debilitar rápido al Don con mi hielo. Ahí está. Ahí recogemos nuestro baúl. Vale. Cofre divino. De acuerdo. Escaleras. Las puedo usar ya, ¿verdad? Sí. Vale, chicos. Vamos a la planta 6. Iristal. Vamos a recogerlo para dárselo a Archen. Engarzamos. Toma. Ahí lo tienes. Y me voy a tomar una manzanita porque tengo la tripa vacía. Y no queremos que nos bajen los peces, chicos. No queremos. Vale. A ver si llego al final con esto. Espero que no sea muy larga la mazmorra. Llevamos 6 plantas. Uf. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Vale. Objeto brillante. ¡No! ¡Puas! Madre mía, 25 me ha quitado. ¡Eh, lingotes! Vale. He recogido un lingote, chicos. Y una semillita a revivir. Perfecto. Me viene genial. Ah, se está aumentando la defensa. Oh, mira. Desde ahí le puede dar a Roaji. ¿En serio? Pues entonces yo le puedo dar desde aquí, ¿verdad? No, no le puedo dar, tío. Creo que contra este muro sí que se choca mi ataque. Residuos. Le están rodeando, tío, a Roaji. ¡Oh! Madre mía. Míralo, tío. Vale. Voy a hacer una cosa, chicos. Tengo que intentar distraer al Pokémon que está persiguiendo a Roaji. Voy a cavar un túnel, tío. Voy a quitar esta roca. Con la rama que hemos encontrado antes. La rama túnel. Agitamos. ¡Quita! Y ahora ya desde aquí le puedo golpear. Perfecto. Ahí lo tienes. Solo le he quitado 15. Solo le he quitado 15. Vale. Fuera de combate. Ahí lo tenemos. Vale. Hemos salido airosos de esto. Madre mía, chicos. Uf. Una ramita separación. Pues bueno. Bajamos por aquí. Y tenemos otro objeto brillante. Me voy a comer la manzanita directamente. ¿Qué es esto? ¡Otro lingote! Perfecto. Vale. Ahora vamos por aquí arriba. Grimer. Apartad de mi camino, Grimer. Gas venenoso. No, tío. ¿Me ha envenenado? Creo que no, ¿no? ¿Lo ha fallado? No me ha envenenado. No, sí me ha envenenado, tío. Sí me ha envenenado. Y encima ahora me ha hecho que no puedo usar el Furi Dragón. Vale. A ver si pasamos de fase. Y no estoy envenenado. Por favor. ¿Se me quita? Dime que sí, tío. Dime que sí. Vale. Perfecto. A ver. Pokémon dormido. Vamos a reventarle, tío. Que así ganamos experiencia. Fortaleza. Haz toda la fortaleza que tú quieras. Que te voy a quitar lo mismo. Vale. Vienes a por mí, eh. Furi Dragón y Furi de Combate. Vale. Pues venga. Vamos por aquí. Estamos en la planta 7 ya. A ver que se ponga ahí. Está en línea. Una Piratecnia. No tengo BPs. Fortaleza. Ven aquí. Furia Dragón. Y ataque rápido. Ataque rápido de Archen mejorado. A ver. Dulce Aroma me baja la evasión. Bueno, la evasión tampoco es que nos importe mucho ahora mismo. Vamos a hacer Mordisco. Que es lo único con lo que le puedo golpear. Aunque es poco eficaz. Pero mira, ahí está. Intimidante. Engarzamos. Y... A ver si encontramos las claritas rápido. Porque tienen que estar por aquí. Si no, me va a tocar ir a la otra punta. ¿Sabes? Efectivamente, tío. Me va a tocar ir a la otra punta. Vale. Pues vamos a... A usarlo directamente. Usar. Vale. Me ha aumentado la velocidad. Vamos a dejar que se encargue Archen. 91. Vamos a ir con Archen, chicos. A ver si puedo... Ah, vale. No puedo cambiarme a Archen. Digo, vamos con Archen y vamos reventando. ¿Sabes? Quitando 91. Pero no lo puedo usar porque es una misión de la historia. Mordisco. Madre mía, se quita 86. ¿Sabes? Como lleva iris tales y demás. Púas, tío. Estoy de las púas de las trampas. Ya nos van saliendo más, ¿eh? Cada vez nos van saliendo más, tío. Y eso que... Hasta este punto habíamos visto poquitas trampas. Pero... En este capítulo hemos visto 3 o 4, tío. A ver... No tengo... Pirotecnias. Látigo cepa. Bueno, no me importa demasiado. Sí me importa. Ya sí me importa. Intercambiamos. 78. Vale, ahí está. A ver, tienen que estar aquí, ¿no, tío? A ver, trampa ralenti. Vale, estoy ralentizado. No importa. Ya me ha curado. Y aquí están. Vale. Pasamos a la siguiente planta. Planta 8. Súper larga esta mazmorra, tío. Más pokés. Estoy cogiendo bastante dinero. Eso sí, eso me viene genial de cara a poder comprar objetos en la tienda. ¿Qué, Cleón? Así que todos los pokés que podamos recoger... Cuantos más, mejor. Ven aquí, Gulpin. Fure Dragón. Ataque rápido y te vas para el pozo. Manzanita. ¡Hola! Un S-Creator. Un S-Creator. Evolucionado, además. ¡Oh, oh, oh! Pues... Nos va a dar un montón de experiencia, tío. Me molaría muchísimo, pero una barbaridad que me pusiese en pantalla cuánta experiencia vamos ganando por cada Pokémon. Se lo ha cargado de un solo golpe, tío. De un solo golpe este Archen. Le ha quitado 114. Le ha quitado toda la tontería de encima. Madre mía, cómo mete Archen. Vale, objeto brillante. Vaya aranja. Pues me la como. Ahí lo tenemos. Y más pokés. Un montón de pokés. ¡Uy! Esa trampa ha tornado. No se ha activado. Otra trampa, tío. La trampa relente. Lo he dicho. Es que hay un montón de trampas, tío. Vale. Esto pues lo usamos. Vale. A ver. Escaleras. No. No va a haber tanta suerte. Tampoco aquí. Están aquí. Dime que sí. Pues no. No están aquí tampoco. Así que me queda ir por aquí. Vale. Efectivamente están aquí. Y tenemos a este Pokémon dormido. Vamos a juntarnos a él. Y ahora le metemos la paliza de su vida. Furia dragón. Lo hemos fallado. Pistola agua. Y reviéntalo, Archén. Ataqueala y fuera de combate. Pasamos a la siguiente planta. ¡Ey! Creo que ya hemos llegado, chicos. Ya llevamos un buen rato caminando. Creo que hay algo allí. Mirad. Es verdad. Vamos a ver. Hemos llegado, chicos. A ver qué ocurre. ¡Ahí! ¡Ojo! Es Latios. Latios o Latias. ¡Está petrificado! Parece lo que ha caído antes del cielo. Se ha estrellado aquí. Madre mía. Archén, eso... Eso es un Pokémon, ¿verdad? Pero es muy raro. Está totalmente rígido. Oh, es lo que nos dijeron antes. Este Pokémon se ha convertido en piedra así de repente. Más bien, alguien lo ha convertido en piedra. Pero, ¿qué Pokémon es este? No lo había visto nunca. Es Slatios. Es un Pokémon legendario. ¿Qué? ¿Un Pokémon legendario? Sí. Yo tampoco lo había visto nunca hasta ahora. Un momento. ¿No había otro Pokémon volando con él? Chico y yo iremos en su busca. Buena idea. Así que aquí está Latios. Y más adelante vamos a encontrar a Latias. Latios convertido en piedra. ¿Qué significa toda esta locura? Latios no vive en este continente. Entonces, ¿por qué venía hacia aquí a toda velocidad? ¿Y si estaba huyendo de algo? Fuera como fuera, no ha logrado escapar y ha acabado convertido en piedra. Pero, ¿quién puede haber hecho algo así? ¿Y cómo? Todo esto es demasiado complicado para mí. Si pudiera ponerme en contacto con Dedenne, podría pedirle su opinión. Lo cierto es que el jefe quería que me encargara de más investigaciones, pero jamás había pensado que me vería metido de lleno en algo tan serio. No sé si debería alergarme o no. Ah, ¿ahora que lo pienso? Pero... ¿Qué he hecho? He dejado que esos dos críos se vayan solos. ¡Mira, Chequio! Ahí está, chicos. Latias. Este Pokémon también está petrificado. El Pokémon de antes se llamaba Latios, ¿verdad? Este Pokémon se le parece muchísimo. ¿Serán hermanos? Insensatos. ¿Por qué habéis venido a este lugar? ¿Qué? ¿Quién? ¡Madre mía, chicos! ¿Qué es esto? ¡Entee! ¡Guau! ¡Ha salido de entre las llamas! ¡No puede ser! ¿Será este el espíritu del fuego? ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Qué hacemos aquí? Hemos venido a comprobar... Ah, claro. Habéis venido a comprobar si vuestro ardil de petrificación ha funcionado. Por fin os encuentro. Todo esto es obra vuestra. ¡Madre mía! ¿Por qué te pones así? Soy Entei, maestro del fuego y componente del trío legendario. Miserables. Sufriréis el calor de mis llamas y quedaréis reducidos a cenizas. ¿Qué? Preparaos. Chequio, vamos a tener que luchar. ¡Alto ahí! ¡Madre mía! ¡Archen! Chequio, Haruaji, quedaros detrás de mí. Este adversario es demasiado fuerte para vosotros. ¿Quién eres tú? ¡Soy Archen! ¡Del grupo investigador! ¿Cómo? ¿El grupo investigador? Archen. Aquel que tiene alas pero no puede volar. He oído hablar de ti. Entonces, esos dos detrás de ti te acompañan. Debo marcharme. Ahora que sé que Zerebi no se encuentra aquí, no tengo nada que hacer en este lugar. ¡No, espera! ¡Madre mía! ¡Qué chulo está en Tei, tío! ¡Guau! Ya pensaba que iba a luchar contra él, te lo juro. Hoy habéis salvado vuestras vidas por muy poco. Pero no volváis a interponeros en mi camino. La próxima vez no seré tan benevolente, tenedlo presente. ¿Se ha esfumado? ¡Uf, Archen! Se ha desmayado. A ver, se ha puesto delante de un legendario y se habrá cagado vivo. ¡Archen! ¿Estás bien? No os preocupéis. Solo es una leve bajada de tensión. Suele pasarme cuando me estreso demasiado. Es vergonzoso. ¡Ya lo sé! ¿Qué estás diciendo? ¡Has estado fabuloso! ¡Y nos has salvado la vida! Senté y nos iba a dar calor, pero del bueno. Así terminó nuestra inesperada expedición de hoy. Una vez de vuelta en el pueblo, les contamos a todos lo ocurrido en el bosque misterio. Y más tarde tomamos a el Ferry Lapras de regreso a Pueblo Algarabia. Cuando llegamos ya había caído la noche y estábamos exhaustos. No nos quedaban energías para comer y nos hemos venido directos a la cama. Bueno, ni hemos comido, madre mía. ¡Anda ya! ¿Cómo íbamos a saltarnos la cena? ¡Ay, ya decía yo! La cena no se salta. ¡A comer, a comer y a comer! ¡Madre mía, cómo comen! Pues hemos visto tres legendarios a lo tonto, chicos. Latios, Latias que han acabado petrificados. Y Entei que estaba persiguiendo al que está petrificando a los Pokémon. O sea, que Entei es bueno, tío. Estábamos tan hambrientos después de tanta aventura que nos hemos puesto las botas. Y después ya sí que nos hemos venido a dormir. Tenemos un montón de preguntas sin respuesta, como por qué los Pokémon acaban convertidos en piedra. O qué pinta Entei en todo este asunto. Pero estamos demasiado cansados para pensar. Ah, y no puedo terminar sin señalar algo muy importante. Lo que Archen ha hecho hoy ha sido una pasada. Nos ha protegido y nos ha salvado la vida. Los miembros del Grupo Investigador son divertidos y un poco estrafalarios. Pero cuando la situación lo requiere, saben luchar con valentía. El trabajo en el Grupo Investigador es cada vez más emocionante. Espero que mañana sea otro gran día lleno de aventuras. Y ahora sí, me voy a dormir. Ese es el pequeño diario de Aroaji. Todo esto lo va escribiendo en su diario. Y madre mía, tío. Qué día más movidito, ¿eh? Y aquí está Archen, que lo va a contar todo. Bien. Pues esa es toda la historia. Siento no haber sido de más ayuda. No sé de dónde saqué el valor para plantarle cara a Entei. Porque lo cierto es que estaba tan asustado que solo pensaba en salir corriendo de allí. Ese Pokémon tiene una presencia realmente imponente. No tienes nada de lo que avergonzarte, Archen. Hiciste un gran trabajo. Al fin y al cabo, estamos hablando del mismísimo Entei. Del trío legendario. Tío, seguro que cualquiera de nosotros se habría sentido igual de intimidado. Solo de pensar lo que habría hecho yo si hubiera estado en tu lugar... Solo de pensarlo... Mirale, le entra miedo. Jefe. ¿Qué? ¿Qué le pasa, jefe? Me... Me... Jefe, ¿está usted bien? Me muero de hambre. ¿En serio, tío? Madre mía. Es que en Foros es de lo que no hay, ¿eh? ¿Pero dónde se va ahora? ¿Y yo qué quería hablar de lo que vamos a hacer? Tranquilos, ese es el comportamiento habitual de Anfaros. Pero cuando llegue el momento de la verdad, será como actuar. No me cabe duda. Sabrá cómo actuar. Por ahora, bastará con que volvamos al trabajo y nos centremos en nuestras tareas. Tienes razón, eso haremos. Muy bien. En ese caso, yo seguiré observando las estrellas. Madre mía, ¿vuelven a comer, tío? Ah, vale, que Sanfaros. Ah, ya me siento mucho mejor. Cuando me pongo nervioso, de repente me entra un hambre voraz. En cuanto a Entei, toda esta historia me le da muy mala espina. ¡Hora de mi picoteo secreto de la despensa! ¡Je, je, je! Eh, parece que hay alguien. ¡Madre mía! ¡Ah! Esa es la comida que he ido escondiendo poco a poco sin que nadie se diera cuenta. Ah, hola, Squirlyx. Estas manzanas perfectas son una verdadera delicia, que sí. Y además, creo que he dado con la clave para ocuparnos de Entei. Sobre todo, no podemos subestimar la gravedad de la situación. ¡Pare! Solo se lo está comiendo todo. Si Entei está involucrado, ñam, 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 ñam. ¡Ah, no! Tendremos que enfrentarnos a él, sí. Ñam, 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 ñam. Este enfadero, tío, es que es la caña. ¿Quieres guardar la partida? ¡Por supuesto que sí, chicos! ¡Qué capítulo más emocionante acabamos de ver! Ha sido una auténtica pasada, tío. Y ahora mismo hay un montón de dudas en el aire, tío. ¿Qué ocurre con Latios y Latias? ¿Quién o qué está petrificando a los Pokémon legendarios? Y ya hemos visto a ese Entei, tío, intimidante. Que está tras los Pokémon... Bueno, ese ser que esté transformando a los Pokémon en piedra, ¿no? También han hablado de Celebi, que al parecer no estaba presente donde estaba Entei, por lo que quizás sí ha ido. Pero bueno, todo esto ya lo veremos más adelante, chicos. Seguramente nos volvamos a encontrar con Entei más adelante. Y tío, te lo juro que en el capítulo de hoy, por un segundo he pensado que iba a enfrentarme a Entei. Y hubiese sido... ¡Buah! Impresionante, tío. Tengo ganas de un combate contra un legendario, un combate que nos sea difícil de verdad, que nos cueste. Y yo creo que ya poco a poco nos vamos acercando a esos combates que van a ser bastante difíciles, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, chicos. Dejar un gran me gusta, dejar un buen me gusta, que reviente el marcador de me gustas para apoyar Pokémon Mundo Mega Misterioso. Y si es la primera vez que ves un vídeo mío, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo más. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuertísimo abrazo a cada uno de vosotros. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!